El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, denunció que durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, la pista de atletismo del Estadio Venustiano Carranza perdió su certificación. Sobre la petición de algunos deportistas de prohibir realizar conciertos en dicho recinto por posible daño al lugar, Ramírez Bedoya señaló que ya se trabaja en la rehabilitación y en próximas fechas se dará a conocer la determinación de si se autorizan o no eventos masivos. De la misma manera, informó que la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte ya se encuentra trabajando en la remodelación de la pista para recuperar la certificación y que esté en óptimas condiciones. Morón tendrá la reunión y el lunes informaremos del tema. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.